Vicepresidente de la Nación Argentina, una voz muy clara por cierto con quien compartí la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires que es Carlos Federico Rucauf, realmente alguien que tiene una visión muy clara de los problemas del país alguien que proviene del peronismo y que ha sabido manejarse no solamente como Vicepresidente de la Nación sino cuando le tocó desempeñarse en importantes cargos diplomáticos. Hola Carlos, muy buenas tardes, te saluda Jorge Enríquez entre ustedes y nosotros. ¿Qué tal Jorge? Un placer escucharte, recuerdo aquella constituyente donde vos llevabas la voz de la Unión Cívica Radical y donde encontramos tantas convergencias a partir de algo que vos decías que me parece fundamental cada uno debe en la política tener sus puntos de vista y buscar puntos de convergencia en las estructuras parlamentarias de eso estaba la constituyente, de forma tal de que cada uno represente aquello que recibió el apoyo popular yo no creo en las mezcolanzas, creo en los acuerdos estratégicos para que el país funcione cuando haya un nuevo presidente o una nueva presidente el 10 de diciembre seguramente va a buscar acuerdos parlamentarios para salir de esta pesadilla económica y social que vivimos y construir algo nuevo. Pero a mí me parece que el electorado está buscando planteos muy distintos cuando vota al peronismo de Córdoba a cuando vota a la alianza entre Luis Juez y la Unión Cívica Radical en Córdoba y es obvio que el hombre como que está metido en la problemática diaria, que no le alcanza el dinero que tiene miedo por la inseguridad suya y de sus hijos, que tiene el problema de que va al hospital su señora y para una mamografía le dicen dentro de tres meses, que ha tenido muchos que sacar a esos chicos de la escuela privada porque no pudieron pagar la matrícula o la cuota, no entiende por qué tanta discusión cupular y se ha dejado de explicar lo que se iba a hacer. Totalmente de acuerdo, muy claro y sobre todo muy claro con la palabra mezcolanza y trajiste a cuento la comisión constituyente y no quiero que con esto nos diga la gente que somos veteranos que vivimos de recuerdos, pero vos sabés que yo me acuerdo en esa comisión constituyente teníamos representantes de cuatro fuerzas políticas, me acuerdo que con el peronismo en ese momento oficialismo en la Argentina, con Carlos Menem como presidente y vos como vice se pudieron llegar a acuerdos muy importantes en distintas materias porque la unidad superó el todo superó la parte, la unidad se impuso en definitiva pero la unidad no implicó uniformidad cada uno llevó sus comisiones y trató de armar una constitución que fuera lógica, racional en un plazo a esas breves, 75 días y creo que cada uno se llevó la satisfacción íntima que había hecho un aporte. Yo recuerdo un diputado que me dijo cuando yo estaba en la Comisión de Justicia y Seguridad, poné que la mediación sea voluntaria porque así votamos todo el frepaso y a mí era un tema discutible, tenía que ser como a nivel nacional obligatorio y voluntaria, pero me pareció, dije, esto es una cosa que me pareció que la constitución es necesaria, pero si eso llevaba, y no era un disparate para que abarcáramos más, de eso se trata justamente el diálogo, de buscar puntos en común y ahí se logró y en un plazo muy breve y no era que era porque estaba el vicepresidente de la Nación o Graciela Fernández Mejide que en ese momento era una figura estelar del frepaso, no, era porque, lo digo públicamente, el señor vicepresidente de la Nación, Carlos Rukauf, venía a la constituyente como un constituyente más, o sea no venía con oropeles y con custodios ni con un séquito de asesores, guardaespaldas, venía como uno más, para mí era el auténtico sentido de la democracia, el vicepresidente en un cuerpo constituyente como uno más, como debe ser, entonces creo que ese recuerdo es muy lindo. Jorge, hablando del presente, para que no nos digan que hablamos mucho del pasado, yo estoy en Estados Unidos y tuve la oportunidad la semana pasada de conversar con un importante diputado, acá se llaman congresistas republicanos, acababan de acordar con el presidente Biden el pecho de la deuda. En Estados Unidos no alcanza con aprobar un presupuesto, sino que el Estado no puede emitir ni endeudarse más allá de un tope. Y naturalmente, la puja es muy importante este año porque son las primarias, el año que viene se elige presidente de los Estados Unidos de vuelta, y este diputado republicano me decía, mire doctor, nosotros somos adversarios absolutos del presidente Biden, pero primero está mi país, primero está Estados Unidos. Entonces, acuerdo con el presidente Biden lo necesario para que Estados Unidos ande mejor. Esto es lo que yo quiero que ocurra en mi país, esto es que quien gobierne encuentre en la oposición los acuerdos necesarios sin que pierdan identidad para que Argentina camine. Yo el otro día, discutiendo también con un legislador respecto al tema de la presencia, de la omnipresencia china y rusa en la Argentina, en materia estratégica, yo decía, yo no quiero ser colonia de nadie, ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia. Entonces, cuando veo que un hombre clave del oficialismo dice que deberíamos llamarnos a Argentina, la verdad me parece una cosa insoportable. El presente tiene para nosotros, para los que hemos sabido respetarnos mutuamente del pasado, que ser un planteo bisagra, para que cada una de las coaliciones vaya con un pensamiento muy claro a las elecciones. Y los ciudadanos elijan, y después que eligieron, quien conduzca sea respetado por quien pierde, y el que pierde respete y sea respetado por el ganador. Esto es lo que vos decías hace un rato respecto a aquellos acuerdos. Acuerdos desde la integridad, cuando vos hablabas con Graciela Fernández Mejide para acordar ese párrafo de la Constitución, vos no perdías tu identidad, ni ella tampoco. Ambos buscaban lo mejor para la Constitución de la ciudad. Yo creo que esto tiene que llegar a la Argentina, pero no tiene que llegar como un amontonamiento, tiene que llegar como una suma de que cada uno con una pertenencia busque el bien común. Es clarísimo lo que estás diciendo. Tocaste el tema China y el tema Rusia. Vos sabés que a mí el tema China, y vos sos un especialista en relaciones internacionales, el tema China me preocupa muchísimo porque hace un año largo, con un diputado nuestro, Pablo Toner, éramos compañeros más de un año, vimos lo que era Montenegro, que Montenegro prácticamente es una economía copada por los chinos que le fueron dando préstamos, le hicieron una carretera fastuosa que no la usa nadie, que no conduce a ningún lado, pueblos muy pequeños. Vos estás viendo esa posibilidad que se quieran, sobre todo por lo que dijiste, ese funcionario que dijo Argentina, que esto se pueda lograr, que ya haya cabeceras de plaza en la Argentina. Pero por supuesto, por supuesto. En primer lugar, en este viaje del dúo mamá, máximo y más a Beijing y Shanghái, el único ganador ha sido China, que consigue más litio en bruto, que se lleva y deja agua sucia. Vos lo que necesitas es que nuestro litio, segunda reserva mundial, implique acuerdos estratégicos con los que tiene la tecnología para hacer baterías eléctricas y autos eléctricos en la Argentina, para dar mano de obra ocupada, buena y bien pagada en nuestro país. No mandar ladrillos en bruto de litio. Se ha acordado una extensión del SOP como si no hubiera que pagarlo. 10.000 millones de dólares va a haber que pagar el año que viene el próximo gobierno, con una tasa del doble de la FMI, para cubrir este préstamo en yuanes, para que se pueda operar en el mercado cambiario, para mantener este dólar sin vicio a un precio absolutamente absurdo, porque todos sabemos que el dólar vale mucho más porque nuestro peso no vale. Y finalmente avanzan en acuerdos muy complicados. Hacer una base naval en el sud argentino-china, se cierra el anillo que está armando China con el puerto de Chiang Kai, en Perú, y con un puerto que va a ser en Brasil de aguas profundas. Nos pone a nosotros en medio de un conflicto internacional, en la guerra fría del siglo XXI sin ninguna necesidad. Argentina tiene que comerciar con todos, pero no tiene que alinearse a una forma tal que nos meta en los grandes conflictos. Y tiene que tener actitudes dignas en los temas claves. Yo cuando hoy leí que el presidente Zelensky agradecía a dos argentinos la actitud que han tomado con claridad en defensa del pueblo ucraniano y en repudio de lo que está haciendo Rusia, me alegré mucho. Uno era un hombre que conozco mucho, que es quien hoy preside la Organización Internacional de Energía Atómica, Grossi, que ha trabajado conmigo en el pasado. El otro era la candidata presidencial, Patricia Burris, del espacio de Juntos por el Cambio. Nadie más de la dirigencia política argentina tuvo la estrategia de entender que lo que hay que decidir es de qué lado está uno, de las democracias o de las dictaduras. Después se negocia con todos, como todo el mundo negocia con todo el mundo, pero no hay que creerse el canto de sirena de los chinos o de los rusos. Obviamente no hay que pensar en que hay que abrir la puerta de América Latina por medio de Argentina, como dijo el actual presidente ridículamente frente a Putin. Pero de hecho, sin decir nada, están haciendo lo mismo con China. Y esto es un tema sumamente delicado para nuestros hijos y nuestros nietos. Nosotros, como vos decís, somos veteranos, pero no queremos un país metido en los conflictos más graves del siglo XXI, cuando nosotros tenemos todo para negociar y mejorar el nivel de vida de nuestro pueblo. Litio, gas, alimentos, agua potable. Somos depositarios de derechos en la Antártida, que es la mayor reserva de agua dulce del planeta. El 90% del agua dulce del planeta está ahí, en el continente Antártida. Entonces, nosotros tenemos que tener una política exterior, una política de defensa nacional, que tenga que ver con eso estratégicamente. No como algunos dicen, que no hay que tener un aparato disuasivo de defensa. Si Ucrania no hubiera podido aguantar los primeros 15 días hasta que le llevó la ayuda europea, hoy sería un pueblo no solamente destrozado, como lo es, sino un pueblo aniquilado. Entonces, a mí me parece realmente muy importante que en los temas que la gente va a votar, tenga en cuenta no solamente los planes estratégicos más importantes, que más nos duele, salud, educación, seguridad, acción social, economía, sino también la ubicación en el mundo, porque la ubicación en el mundo implica después que se paguen precios o que se obtengan ventajas. Muchísimas gracias. Muy claro, muy, pero muy claro. Y la verdad que este broche que diste con el tema de China, acá el operador, el productor, todos están asintiendo con la cabeza, diría hasta casi asombrados de la explicación tan concreta y contundente que diste. Nos vamos a volver a encontrar en algún momento. Ahí tenemos un amigo en común que siempre me escribe. Y si Dios quiere, espero darte un abrazo pronto. Un abrazo, Jorge, hasta siempre. Chao, Carlos, hasta siempre. Muy amable. Bueno, vamos a la pausa.